Hola mi gente, les mando un saludo muy afectuoso hasta donde sea que se encuentren, ya sea en España, en México, en Colombia, Costa Rica, en el Perú, mucha fuerza a los hermanos latinos en Estados Unidos y hasta la Patagonia, felicidades a la gente de Argentina por esa Copa del Mundo. Solo puedo decir muchas gracias a todas las personas que han mostrado su interés, que se han suscrito, que se han abierto y han compartido sus experiencias. En verdad no saben cuánto agradezco la confianza y el apoyo. Creo que esta es mi oportunidad para platicarles un poco de mí y si así lo quieren ya les platicaré más a detalle en otros videos. No he estado tan activo como me gustaría por varios factores. El principal es porque mis dificultades están muy presentes en lo que respecta a la planificación, la organización y la gestión del tiempo, lo que a veces resulta muy frustrante. Por lo que actualmente estoy viendo a una neuropsicóloga especialista en el desarrollo cognitivo para evaluar mis fortalezas y debilidades a detalle. Ya les contaré sobre la experiencia. Poniéndolos en contexto sobre mí, soy una persona muy hiperactiva, me la vivo haciendo deporte y el pasado mes de agosto me luxé la rodilla, de nuevo. Verán, recién se cumplieron 5 años de un fuerte accidente en el que tuve una dislocación completa de rodilla, me rompí el ligamento cruzado anterior, tuve dislocación de rótula y... Si quieres saber más sobre esa experiencia, házmelo saber en los comentarios. El caso es que estos meses he estado acudiendo a fisioterapia y haciendo ejercicio para fortalecer la rodilla. Así que estoy algo limitado físicamente, además estoy desempleado y como podrán imaginar, no han sido los meses más animados y motivadores. Pero a pesar de todo, sigo leyendo, investigando y trabajando en el contenido del canal. Vienen unos videos que sin duda serán de gran utilidad para muchos y ya quiero compartirlos con ustedes. Realizaré una transmisión en vivo el martes 14 de febrero para contarles un poco más sobre los planes que tengo para este proyecto. Ahí podremos platicar un poco. Resolveré algunas de sus preguntas. Y por qué no, bajar más ideas de lo que a ustedes les gustaría ver en este canal. Cuídense mucho y espero que tengan un excelente inicio de año.